Hoy Rigamonti, que lo veníamos hablando en el día de ayer, está desgarrado. Lo oficializó la cuenta de Belgrano, el propio club. Y si nos ponemos a ver, ¿sabemos quién es el arquero que va a reemplazar a Rigamonti? ¿Hace falta que nosotros sepamos? ¿Hace falta que el hincha de Belgrano sepa? ¿Mientras lo sepa el entrenador? Ah, claro, claro. Mientras Berti sepa, ¿cuál de los dos lo tenía en mayor consideración? ¿Por qué? Le contemos a la gente. ¿Pero se entiende lo que voy? Sí, le contemos a la gente. ¿Qué hace Belgrano desde que llegó Franco como tercer arquero, si quiero, segundo arquero, como refuerzo? ¿Por qué? Porque Lucas Acosta no iba a ser considerado porque no firmó. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos acá, nosotros acá lo decíamos, de que el problema no era solamente para Belgrano, sino también para Lucas Acosta, que Lucas Acosta tenía que tener en la cabeza de que podía en algún momento jugar? Bueno, se dio la posibilidad de que en algún momento puede jugar un arquero suplente. ¿Y cuál es la cuestión? En esto de tener tres arqueros, Belgrano ha tomado la decisión de que los haya rotado un partido cada uno al banco de suplentes y entre los concentrados, para tener a los dos arqueros, por lo menos, anímicamente, de la mejor manera. Pregunto. Pregunto sin saber, pregunto sin saber. Más allá de rotar en el banco, ¿el que no va al banco está atajando en reserva? A ver, por eso iba a terminar la información. Franco, por ejemplo, el partido pasado, hubo un partido preliminar, después de muchísimo tiempo, Belgrano jugó un partido preliminar, frente a Independiente Rivadavia y el arquero fue Franco. Pero Ruffinetti fue el que fue al banco de suplentes en la primera división y atajó en Liga Cordobesa contra Instituto, partido que terminó 5-5, que hubo 5 goles del equipo rival. Y Ruffinetti en partidos anteriores en la Liga lo había hecho, cosa que Franco no, porque Franco no firmó para Liga Cordobesa. Cosa que Ruffinetti, al ser de club, ya tiene la ficha de la Liga. Entonces, en esto de derrotarlos, ir de un partido a un partido, es a lo que nosotros nos genera la duda. Yo calculo que Berti debe saber cuál de los dos es su arquero suplente y cuando tenía que tomar una decisión, ponerlo. Sí, de Ruffinetti, lo poquito que pregunté, hay una gran expectativa sobre el pibe, ¿no? Dicen que es un gran arquero. Sobre todo, recuerdo en el partido con Morón, ¿fue local? No, perdón, con Temperley de local. Ya ahí, en un momento, Rigamonti se tira al piso, lo atienden, y el pibe estaba calentando, iba el primer tiempo, iban 10, 15, no sé cuánto iba. Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿no? Ahí, che, y este Ruffinetti, que está en el banco y qué. Y ahí, en algún momento, obviamente, con gente que está relacionada, poder seguir en su crecimiento en la etapa de los pibes, nos decían, es un gran arquero Ruffinetti. La pregunta es, por cómo es el campeonato, por esta historia de siempre, ¿no? ¿Es para los pibes, para quemarlo o no para quemarlo? Si es para poner al que vos trajiste, porque Acosta no iba a atajar, o al pibe que va a debutar. Es una historia que me parece deberá resolverla a Berti. Berti nunca le tuvo miedo a los chicos, ¿no? En donde haya estado. Bueno, probablemente... Y Medellano tampoco, ¿eh? Por eso te digo. Se tuvo que tirar a Tomasetti en cancha. Lo tiró Tomasetti, lo tiró Salas, lo tiró Varinaga, Amione. Salas. Pero porque una cuestión dirigencial también la de Medellano, y en esto sí hay que destacarlo, que decidieron que por fin, por fin, después de mucho tiempo, esto de completar el plantel, se hizo con los chicos de la casa. O sea, ¿cuántas veces nosotros en Medellano escuchábamos que traían un montón de jugadores para completar el plantel y los chicos de la casa no tenían lugar? No jugaban. Los pibes de la casa no jugaban. No iban al banco y los que venían calentaban bien la silla. Ahora bien, yo me puse a repasar. Por eso yo digo que para mí tiene un poquito más de posibilidad de Ruffinetti atajar. Nada más. Simplemente eso. Hasta acá no sabemos cuál de los dos puede tener más posibilidad. Si me baso en esta historia que venimos diciendo de la proyección y un montón de cuestiones, está bien, probablemente no ayude el momento que atraviese el equipo. Pero no, el momento no está. A ver, yo creo que Belgrano y Belgrano y nosotros mismos. No es catastrófico el momento. Tan acelerado el momento. Claro, no es catastrófico el momento. Chicos, ¿cuánto dijimos? Séptima. Séptima. Fecha siete. Siete fechas. Sí, que hasta ahora Belgrano no jugó un solo partido bien. Qué acelerado que estamos. Si no jugó bien. Ni un partido, ninguno de los siete. Pero estamos acelerados. Pero el momento de Belgrano no pasa por el arquero que invasa. Claro. A ver, Belgrano en el Liga Cordobés empató cinco a cinco con el Instituto. Si yo, si yo les pongo hoy los cinco goles, los cinco goles, con lo acelerado que estaba el hinche el fin de semana que lo critica Rigamonti, se van a empezar a agarrar la cabeza. Claro, se ven como atajo Rufinetti. Pero no es que es mal arquero, sino que un arquero también puede recibir goles. Si ven los dos goles independientes de Rivadavia, también van a ver que Franco no es el fenómeno. Porque no hay un fenómeno. No están jugando en la primera nacional. Son arqueros de segunda división. Y Armani. Andrade y Armani son los fenómenos. El resto, mira Campaña. Y bueno, Campaña era un fenómeno para Independiente. Y hasta paperales como loco, ¿no? Pero entonces, por eso digo, que hay que tener más paciencia. Si tiene que jugar Rufinetti, tendrá que jugar Rufinetti y si tiene errores Rufinetti los tendrá los errores. Si Franco es el que tiene errores, tendrá errores. Es un partido, dos partidos, tres partidos que tendrán que jugar porque es un plantel. Ahora me pregunto, en esos tres partidos que estamos hablando que son mínimos la lesión que tiene Riga Monti. ¿Creen ustedes, vamos al ejemplo, viernes, Atlanta, ataja Rufinetti. Puede pasarle lo que le pasó a Mione, ¿no? Como le puede pasar a Franco también. Y tener un error y que le cueste el monstruo o el grano. Le puede pasar a Rufinetti o le puede pasar a Franco. No importa el arquero, ahí está, cambio la historia. Le puede pasar a cualquiera de los dos. ¿Tienen que atajar los dos siguientes partidos o va a depender de un rendimiento de un partido para ver si está o no para seguir atajando? Y es que el mundo... Me pregunto en eso. Yo creo que vos, al que elijas el viernes, al que elijas el viernes, tiene que atajar los tres partidos. tiene que bancarlo. Tiene que atajar los tres partidos, sea como sea. Será el reemplazo de Riga Monti hasta que vuelva de la lesión o veremos... Bueno, puede atajar un día a 10, un día a Gastón. Te notamos con los amigos, che, el gol sale largo. La defensa seleccionó Ramuspe, entró más que en su lugar y no voy más. Dos, tres partidos, Novillo quedó afuera sin lesión y probó con Amione. En el costado derecho el que seleccionó fue Salas, ingresó Luna, Luna se lesionó, ingresó Varinaga y todavía ninguno de los otros dos están a disposición como para saber qué es lo que hace el entrenador en esto de los cambios. Pero por ejemplo... Es que ahí iba al principio... Cuando no tenía quién poner en la mitad de la cancha ingresó Tomasetti y después de esos dos partidos Tomasetti no va ni al banco. No va ni al banco. Entonces no podemos hoy saber un patrón de cómo se maneja Verte entre estas situaciones. Capaz que sigue decidiendo en esto de un partido que no lo sabemos.